¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a uno de los muestros más en tutoriales.tv y en este caso nos encontramos con Far Cry 5 como pueden ver, lamento mucho que sea de noche pero hace 15 minutos estoy esperando con el juego abierto mientras estaba habilitando algunos videos y no amanece, no se que onda tengo la sensibilidad otra vez, siempre me pasa lo mismo tengo la sensibilidad del Rainbow Six, pero no importa Boomer, compañero, quedate aquí bueno varias cosas tenemos hoy primero, antes que nada voy a ir por acá que por acá debe haber algo, no se porque nunca fui y vamos a hacer misiones principales por ejemplo por ejemplo, después de investigar esta zona vamos a ir a cambiar las armas que quiero poner en vez del francotirador bueno, no se en vez de la escopeta lo que voy a hacer es llevar una la matachancho la que le digo yo la ligera la de 100 balas por ahí, vamos a ver que hay vamos a ver, vamos a ver en principio que casi me viene un ataque vamos a ir a una casa de armas que calculo que vamos a ir por acá y después bueno, vamos para acá y ya vamos matamos dos pájaros un tiro porque tenemos una misión tenemos la cosa de armas y tenemos helicóptero para hacer la misión así que rápidamente Boomer, compañero que te quedes ahí bueno, está bien no te hice mimos perdón que bonito va a estar la bobada tirate acá, ya vengo vamos a cruzar ya estuve mirando por ahí con los prismáticos que tuve que subirle la sensibilidad de los prismáticos porque lo tenía con la sensibilidad bajísima cuando apuntas con los prismáticos, verdad? ah, porque tengo cuidado con un puerco que bueno, si tuve que matarlo para robarle la lancha esas cosas que pasan bueno vamos acá llegamos tipo a lo marín chau 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 no me acuerdo que ropa tengo puesta pero bueno, no pasa nada vamos a investigar un poquito por acá y vamos a ver si estas rejas? ¿y estas rejas? ¿y estas rejas? vamos con el patriciclo no queda otra yo había marcado el punto ¿porque no me marca la... ah ya ¿porque no me marca el GPS? No sé, todo esto es vallado, no sé, hay que tener ojo Ojo, ojo con este ojo Ojo, sí, estamos yendo para ahí Tengo cuenta de que hay enemigos No va a haber enemigos, ¿no? Bien No tengo francotirador Ya la cagué La podría haber hecho muy bien Vamos, mandamos a Boomer allá Fuera, mi cago, en todo Hay perros Bueno, a ver, tengo Que bronca me da cuando la interacción está mal Dios Hay un perro enemigo Lo lamento mucho, no quería matarte Pero me atacaste Rompiste Mataste a mi Boomer Pero me cago en todo Dios Bueno, Boomer Tranquilo Vamos, buen chico Está jodido, ¿no? Es la última vez Está pasado Bueno, no puedo saquearlos Creo que Boomer te los saquea automáticamente O sea, ahí, por ejemplo, él estaba saqueando No quería matar a los perros Pero bueno, no me quedaba otra Bueno, ¿esto qué sería? ¿Qué sería acá? Un punto ahí ¿Verdad? En realidad la escopeta me gusta Porque obviamente que de cerca Reparte una cosita Pero como estamos muy cerca del final Tengo miedo que Bueno, en realidad Aparentemente No es un campo como para Pero tú no serás tonto, ¿no? No tengo la Bell Pero lo tengo el Boomer Al Firulat Que se me pone adelante Bueno No hay nada oculto Aparentemente A ver por acá Sí A leer Ahí si quieren pausarlo Ustedes para que lo lean No pasa nada Acá Campamento Una radio No hay nada para agarrar Ah, acá Por lo menos A ver si tengo balas Bien, agarró balas Acá de Franco Tirador Bien Muy bien Es como un campo de entrenamiento Bueno Sabremos cumplir Bueno Boomer Trata de no meterte adelante Cuando tiene una bomba ¿Viste? Otra vez está cerrado Vamos a tener que ir En el cuatriciclo No, no nos vamos a ir A ningún lado Porque vamos a hacer Un viaje rápido ¿Vieron qué? ¿Esto qué es? Un convoy Va para ahí 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 Uh, no Me parece que no está el cuatriciclo ¿No? Ah, sí, está el cuatriciclo Voy a aprovechar, porque si yo voy a buscar un helicóptero y vuelvo acá, el convoy se mueve, obviamente, porque el convoy se está moviendo continuamente, y más si es un helicóptero, así que vamos a marcar, y vamos por ahí, tenemos francotirador, no sé si es la mejor opción, porque obviamente que en los capítulos estoy intentando no morir, en el capítulo anterior no morimos, y estuvo bueno, hola, a ver, allá están, mira, bien, bien, es lo que quiero, es lo que quiero, es lo que quiero, vengan por mi, bien, 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 ahí están, ¿se fueron a la mía los helicópteros? Vamos, 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 dejate de meterte con mi perro, dejate de meterte con mi perro, porque te rompo todo, se escaparon los helicópteros, bien, vamos para acá, ¿sabes qué pasa? bueno, viajar rápido, quiero encontrar dónde es eso, que me encanta ese paisaje, pero vaya a saber dónde es, es acá, en el perro de Jacob Sir, pero, vaya a saber, bueno, bien, si, 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 te voy a ayudar a lo que quieras, pero ahora, lo que quiero hacer es cambiar las armas, por el amor de Dios, acá, bien, vender botín, un 400p, armas, 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 bueno, a ver, ella durmió, al calor de la tierra, y dónde está eso, acá mismito, mirá, en realidad es la misma, lo que pasa es que sale más cara, porque está dibujada, nomás, ¿no? se supone, lanzallamas, no, la verdad que no le dé la gracia, o sea, ¿qué es esto? ¿qué cojones? Ayúdala real, ponga en la laboratoria, para desbloquear este arma, ¿qué magnopulsador? Ah, debe tirar cosas magnéticos, o, o, bueno, sale más cara, pero, es más linda, obvio, eso está cantadísimo, así que, vamos para acá, y vamos a ponerle, no, silenciador, no, vamos a ponerle esto, y, esto, muy bien, ahora sí, muchas balas de poder, vamos a ayudar a la, la mina esta, sí, dale, puede que antes fuera un poco dura, no me estoy disculpando, simplemente lo reconozco, no me fío de los desconocidos, pero si Eli dice que eres legal, me quedaré con eso, hasta que vea lo contrario, si me demuestras lo que vales, tú y yo nos llevaremos bien, vale, mi amigo me dice que la secta está bloqueando la señal pirata de Witty, debes acabar con dos torres y una unidad móvil, al lío, como un carajo salgo de acá, tengo que probar estas maquinitas en el arcade, que no sé cómo son, no tengo ni idea lo que es, pienso yo que son tipo, para jugar con otros jugadores, no sé, no sé, no sé, la verdad no sé, no quiero tirar fruta porque no tengo ni idea, ah ya, helicóptero, está bueno el bunker ese, bien, no tiene nada de retroceso, tenía miedo de no ponerle el silenciador por eso mismo, pero bueno, a ver, helicóptero, y vamos, y vamos a desmarcar, muy bien, 700 metros, llega la antena sur, y con problemas que sean varias, no, diversión, si, vista libre, vista libre, no, no, bien ahí abajo ya está el convoy ya que estamos vamos a romper el convoy ya que estamos ya que estamos vamos a hacer esto ahora están allí abajo convoy armado de la montaña se me rompió el helicóptero lo que vamos a hacer es bajar y arreglarlo capaz vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo tienes que estar cerca destruye el cuadro de control en lo alto de la torre buscate la vida pero que haya fuegos artificiales vamos a arreglarlo y arreglarlo y arreglarlo y arreglarlo ¿Y por qué no se destruye? ¿What? ¿No se destruye? Destruye el nivel de la primera torre ¿Y por qué no se rompe? ¿Tendré que escalar? ¿Tendré que escalar? ¿Tampoco tengo que escalar? Ahora sí Eso servirá La siguiente está al noroeste En un acantilado con vistas al hotel Si llevas un traje aéreo, es hora de usarlo Procura no estamparte No, 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 que traje aéreo No, 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 voy a ir en traje aéreo Si, 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 claro No, 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 traje aéreo está muy bueno Pero no quiero morir en este capítulo Así que... Tengo que hacer un día un roll To no morir Cuando muera se termina el capítulo El capítulo anterior No morimos, hace tres capítulos que no morimos Y, no voy a repetirlo mucho No, 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 no Tenemos que estar bien cerca de la... Ya deberías verla Mismo plan Sube hasta arriba y cárgate el inhibitor Claro, está hecha para subir Pero yo no voy a subir Lo voy a romper de acá No, 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 no Subí, subí, subí Pausa Acá Muy bien, así vale Un momento Vale Acá, acá, acá está, acá En la carretera que tienes al sur Si te das prisa, podrías tenderles una emboscada Está Boomer ahí Bien Boomer, bien Boomer No No Llega a la carretera y tiene una emboscada A la camioneta que... Provoca A la camioneta que provoca No Voy a parar el helicóptero de frente O sea... Me chupé un huevo Sabelo Bueno No, podemos poner... Ya sé Vamos a poner... Fuegos artificiales Fuegos artificiales Vamos Vamos Es más... Vamos a poner los soldados No puedes hacer un amigo de la gente que no comparta sus gustos musicales Oye... Al final voy a poder confiar en ti y todo Y si, nena Tengo otro trabajito para ti en el cubil del Lobo si no tienes mucha faena Nos vemos luego ¡La concha de tu hermana! ¡Mira! ¡Que asco! ¡Que asco! No, ellos no son de nosotros Estoy viendo el objetivo No ¿Hay alguna metrallota acá? ¿No? No... A veces hay metrallota Bueno... Vamos a repararlo El último lo vamos a buscar ¡SIN VISUAL! ¡Todo está! ¡Todo está! ¡SIN VISUAL! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Listo! bueno ahora nos vamos a este es el búnker todavía no sé bueno podemos seguir con las misiones de estos dos o por ejemplo esto es el doctor no? ah no, Drutman Padre, ah si si ya sé cuál es ese, no me cae muy bien es el que recuperamos la doctora Sara... es el que recuperamos recuperamos la camioneta en el capítulo anterior, en realidad en el capítulo anterior no, en el otro anterior, porque ustedes vieron el capítulo del domingo lo vieron hoy y el de ayer el del domingo es un quilombo bárbaro, hace dos capítulos atrás vamos a seguir y sigamos teletransportando por el simple hecho de que no se haga tan pesado ok Jakobsid personalización, para poner en la campaña de arcade, si es el para jugar contra otros jugadores Es más, tengo que fijarme, tendría que fijarme, bueno. Ah, lo sigue torturando. Ve al chale, reduce. Ir al chale, matar a todos, poner los escuadres, y lo más probable es que tenga que... Uy. Ya no tiene un quilombo. Digamos que no me gusta meter ningún problema. Pero lo vamos a tener que hacer. Bueno, 980 metros. Casi nada. Casi nada. Bueno. Recién me di cuenta que la avioneta, me di cuenta hoy, mientras estaba esperando que sea de día. Ah, cohetes. Ah, mirá, tiene bengalas también, con razón. Bueno. Me di cuenta que la avioneta tiene, eh, bombardero. Tipo el GTA, que te pone la cámara apuntando hacia abajo. Llegamos. Lo hacemos sigilo, ¿no? O lo hacemos... No, lo hacemos así, a huevo. No, lo hacemos así. Atención, hay helicópteros en la zona. Eso es una jodida fortaleza. Atención. Hay helicópteros en la zona. Eso es una jodida fortaleza. Yo ya estuve acá, el tema es que no los veo Eso es el duro, no sé qué es eso, algo es eso Eso es el duro Bueno, eso hay uno que tiene un misil A ver, por acá Capaz podemos bajar por acá, le digo Muy bien Mata a los elegidos Me parece que están todos, coloca las cargas y remata con fuegos artificiales Bueno, coloca una bomba casera en la primera planta, coloca una bomba casera en la segunda planta Bueno, no será el tipo más suertudo del mundo, ¿no? Oh 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 Tampoco fue la mejor explosión del mundo, ¿no? Es más, creo que fue más linda la explosión del helicóptero Joder, tu vista tan hermosa Ahí se pudran Tienes que comprender una cosa, agente Nadie vuelve de la silla de Jacob siendo el mismo Lo he visto con mis propios ojos Entras siendo tú Y sales siendo otra persona Y lai cree que eres de fiar Pero solo el tiempo lo dirá Bravo En fin Queda mucho más por hacer en el cubil Pásate si andas cerca Eh... Y gracias agente Por todo lo que has hecho Bueno Bravo Bueno Pum 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 Yo sabía que tenía Pero cuando yo quiera volverás a estar conmigo ¿Eh? Es tiempo para tus jueguitos ¿Cómo? Ya lo acabé Ah, no lo acabé todavía Cuando llegue la hora de volver a casa Only you I knew I found And I went to the wall ¿Qué estás junto? Mi puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo controlar nada What What The Fuck Ay no Ya empezamos otra vez Menos mal Yo les dije en el capítulo anterior Ahora tengo que grabar todo Es imposible no hacer las cosas Porque... O sea Meterme a grabar A jugar sin grabar Es un suicidio Porque me va a pasar lo mismo Que la mina Ahí está la cajita Tranquilo Enseguida saldrás de aquí Yo sé cuál es ¿Pensabas que eras libre? Tu amigo Se tomó muchas molestias en balde Está bien Ahora lo sabe Te lo dije No eres un héroe Sino un juguete Conoces tu cometido Conoces tu cometido Lo supiste desde el principio What Y ahora Otra vez la silla Tengo la sensibilidad mal Me cago en la hostia ¡Fuerte a los gábiles! ¡Dale! ¡Aaah! Cojo con el tiempo Mierda Mierda ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mentira que no llego! ¡Ah! ¡Por matarme eran más! ¡No! Era liado porque me ponía la mira en verde. Ese es el tema que estaba cantando. Puedes hacer que la oscuridad brille. Solo tú. Pero es malo ese. Solo tú pudiste llegar tan lejos. Solo tú. ¡No! ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Muy bien! Bien hecho. No superaste la prueba. Has hecho tu sacrificio. Hijo de puta. Te voy a romper todo. Estás solo. ¡Quiero que lo sepas! ¡Te voy a romper todo! ¿Sabes qué les pasa a los débiles? Sacrifico la manada. Es mi trabajo. Así que te estaré esperando. ¿Qué? 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 Sí o sí o sí. ¿Qué? Busca. Busca. A ese cabronazo. Encuentre a Jacob. Y matalo. Encuentro. O la próxima vez que te vea. Que Dios te ayude. Tampoco me vengas a matar. O te mataré yo a ti. Sí, claro. Tres veces. ¿Y qué pasa si no lo mataba? Bueno, estas son las cosas que vamos a ver con Abel. Porque después vamos a hacer las misiones con Abel. Lo voy a ayudar a pasar todo. ¿Ah? Ya era hora de que aparecieras. Pensaba que tendría que ir a por ti. Me preocupaba que te hubieras ablandado. Pero tienes al... No, me va... No, 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 no. Eras son las otras. No llores por Hilaria. Era débil. Egoísta. Le di la oportunidad de demostrar... Me va a saltar con Pirreia acá. Ya le voy a avisar. Podría haberlos ahorrado muchas molestias. Eres más persistente de lo que creía, pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¿Crees que me importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Y lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Digamos que sales de esta. Luego, ¿vuelves a hacer recados para un adolescente y una ama de casa? Los milicianos no son nada sin a nadie. Tú no eres nadie sin a nadie. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de su madre? Ay, qué bronca. Estoy transpirando. Me dejó reculpable, aparte. Porque no sé ahora si era, tenía que matarlo sí o sí. O no. Me mareé. No llores por el aire. Era débil y egoísta. Le di la oportunidad de demostrar su valía. Solo tenía que entregar a sus milicianos. Podría haberlos ahorrado en muchas molestias. No te resistas. Solo déjate llevar. Has cumplido tu función. No. Eres más persistente de lo que creía. Pero matarme no cambiará absolutamente nada. ¡Ay, qué asco que me da! ¿No importa una mierda si muero? Es mi objetivo. Doy mi vida por Joseph. Lo hago encantado. Entiendo mi papel. Soy su sacrificio. Así de sencillo. Qué asqueroso. Qué asqueroso que es. Qué asqueroso. Qué asqueroso. Escarleta. Otra vez Digamos que sales de esta Luego tú ¿Vuelves a hacer recados para un adolescente y un ama de casa? Los milicianos no son nada sin Lai Tú no eres nadie sin Lai Toda la cabeza me está haciendo Que hijo de su madre, que asco me da Voy a recargar antes de avanzar Tengo miedo de que me salte copyright en esta parte Así que no sé Los lobos te rodean por completo ¿No te parece irónico que cada vez que ayudas a alguien siempre acaba peor? Lai La tragedia te sigue Si quisieras poner a salvo a la gente de verdad Simplemente te largarías ¡Ah! ¡Qué asco los lobos! Vamos a recargar antes de bajar Que asco Me siento re culpable ahora Es un hijo de puta El destino es inevitable Aparte no veo un carajo Eso sí, vale aclarar que no veo un carajo Es bueno aclarar eso No veo nada ¿Sabes lo que les pasa a los débiles? Sigue cazando Y ahora No, 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 no Te hace toda la cabeza Que hijo de su madre que es vos Como lo odio, como lo odio, como lo odio Te quiero romper todo ¡Horí acá! ¡Juntos! ¡Mata a Jacob! ¡Te voy a romper todo! ¡Hijo de tu madre! ¡Como un carajo! ¡Va a llegar ahí ahora! Vamos a hacer así ¡Hijo de tu madre! ¡Allí abajo! ¡No comemos! ¡Ahí mismo! ¡Ah! Todavía los lobos de mierda ¡El fuego sagrado! ¡Recibido! ¡Venga! ¡Vamos! 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 que asqueroso que es, que asqueroso que sos, te voy a cagar a palo Tiene que ser una broma ¿Dónde demonios está? ¡Ahhh! ¡Mira si! ¡Vamos al rebaño! No, hijo de tu madre ¡Ahhh! Bien, tengo que subir ¿Y si lo tiro de acá? Bien, acá no me van a romper mal Ay Dios, disculpen que estoy callado, pero la verdad que ya me superó este loco Me gusta este juego ¿A ti no? A ver si puedo hacer más de estos No 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 La muerte de Eli ya no habrá sido en vano, siento lo que ha pasado, de verdad, lo que ha ocurrido no ha sido solo culpa tuya, pero ahora no es el momento de llorar a los muertos ni de culpar a nadie, el agente Pratt y un montón de milicianos de Whitetail siguen encerrados en el arsenal de Jacob, ponte en marcha, contamos contigo. Bueno, hay que ir para allá, dos mil y pico de kilómetros, dos mil y pico de metros, perdón, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco. No sé si ir con, vamos con esto, vamos a ver como estamos. Vea el búnker de Jacob, me desbloquearon un sniper, pero creo que es igual al sniper que yo tengo. Así que, no creo que, si, no, 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 vamos a ver, el sniper rojo, el tema es que debe ser el mismo sniper lo único que cambia el camuflaje, pienso yo, ¿no? Bueno, acá, todos tienen búnker, todos los malos tenían búnker. Otra vez, mirá, otra vez se bulliaron los misiles. Ah, son las bengalas, las bengalas supuestamente son para que no te disparen, ¿no? Ay, lo voy a cagar a paro, cada uno que mate ahora es como matar a Jacob otra vez. Lo maté con el S4 porque obviamente que era mucho más fácil, vi la oportunidad y bueno, tal, lo maté, no me tendría que haber matado así. Pero, pero, pero... Me dio mucha bronca, mucha bronca, me dio. A ver si puedo, me interesa. Eh, me vinieron de acá, pero no... El arsenal es una puta fortaleza rebosante de santitos. entrarán con la llave de jacob, pero eso es lo fácil estarán preparados Eli tenía planos en el lugar los estudiaré y veré si averiguo donde pueden tener autrata mientras tanto, ten cuidado agente y ahora no muero en tres capítulos y vengo a morir todos juntos genial buenísimo este capítulo me parece que se está yendo al carajo va a demorar muchísimo este capítulo todo cerrá en lo que es el nuestro intentarán arrebatarnoslo recordad nuestra gente y nuestros recursos son muy preciados bueno vamos a acomodar las miras listo no tengo vallas el enemigo es poderoso, pero nosotros somos más fuertes no tengo vallas no tengo vallas no tengo vallas no tengo vallas que sea lo que dios quiera que sea lo que dios quiera acá rezamos un padre nuestro vale creo que lo tengo claro parece que retienen a los prisioneros al final del bunker si vas a rescatar a Pratt empieza por la sala de control estará todo cerrado pero si vas allí primero podrás abrirlo todo con la llave de Jacob buena suerte buenasera dale por qué no le pida dios que asco osea acabo de matar a tu jefe que te hace entender que me vas a matar que te hace entender que me vas a matar para aparecer por aquí cierre inicial puertas de presión segadas hay que tenerlos bien puestos para aparecer por aquí no cuidado juh cierre inicial puertas de presión segadas desagradecido ¿dónde tengo que ir? ah! tendré que pegar la vuelta ¿no? ¿no? cierre inicial puertas de presión segadas Bien, antibalas, gracias, porque lo voy a precisar. Rescatar. Voy a salir. Te estoy vigilando. Mirad, está por allí. Esto es por matar a Jacob, monstruo. Joder, tu madre. Perdón que estoy callado, pero estoy indignado. A parte de asustado. A parte de asustado. Ay Dios. Este es el que nos hizo escapar. Lo deben haber torturado. Lo deben haber hecho todo. Vamos. Dijo que era débil. Que me lo merecía. Igual tenía razón. Igual. No. 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 No me dejes. Igual es así. Lo siento. Igual. Es así. Quédate quieto, mijo. Que te vas a evacuar. Atención. No hay lugar seguro. Vente. Intento que tienes más opciones. Evacuación. Que todo un personal... O sea. Mal. Esa es como la gente que nos va a hacer. Soga. Ponero. ooo. Toc... Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Otra. Toc, toc, toc. vamos este bobo por que no viene? por que no viene? no, no, no no, 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 no! quiero recargar, quiero recargar No puedo hacer más nada, ¿no? ¡Ay Dios! No puedo correr bien aparte, no corre Será porque tengo la... Ah, era porque tenía la metralleta pesada ¡Vale! ¡Vale! A una distancia segura Ah no, ahora corre... No sé, se ve que está cansado Se quedan todos adentro en medio encargarse, ¿no? Se hacerán idiotas ¡Dios! 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 Región liberada Bueno, estamos cada vez más cerca del final El tema que... Ahora no sé si... Tengo pensado hacer un directo haciendo todas las misiones secundarias Cuando lo demos vuelta O ahora, hasta que no aparezca al menos la misión No sé cómo será Así que... Vamos a escuchar Me siento culpable Va, me siento culpable y no soy culpable Amigos Eli nos devolvió una pizca de eso Nos enseñó Que sólo podíamos apoyarnos entre nosotros Era mi amigo Lo echaré de menos Lo echaré de menos No fue cosa tuya, Eli lo sabía Eli creía que si resistíamos Si esperábamos Los edenistas desaparecerían Pero no Ni de puta coña El cáncer no se va El cáncer no se va Crece Se propaga Hay que estirparlo Si Esos sartitos creen que el fin del mundo está cerca Están comparando con el cáncer Pues para ellos si A los locos Hoy es el fin de los edenistas No pararemos Hasta colgar de esos árboles A todos esos hijos de puta ¡Sí! 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 La violencia genera una violencia Lo comparan con el cáncer Bien No ¿Qué es eso? Se ha abierto otro sello Mi familia Mis dos hermanos Mi hermana Me los han arrebatado Una serpiente En mi jardín Uhhh Está re quemado Creía entender el plan de Dios Me equivocaba Me equivocaba Yo estaba ciego Pero ahora veo Me quitaste a mi familia para que La acogeremos La acogeremos Con los brazos abiertos Igual que a ti Te esperaremos donde todo empezó Donde todo empezó me va a esperar cuando llegué, hubo un accidente en el avión que después nos salvó el padre Graci esto se pone heavy esto se lo viví yo eh? no sobrevivamos al accidente, quizá esto sea el purgatorio debemos que expiarnos por todo lo que hemos hecho antes de poder irnos debemos sufrir antes de que Dios nos conceda la salvación what the fuck? no entiendo nada, no estoy entendiendo mucho pero... ufff bueno vamos a tener que hacer un directo en estos días para completar todas las misiones y... a ver que nos depara, o sea que va a pasar porque no entendí donde todo empezó no sé es más, acá hay una o dos misiones acá tenemos un diamante, acá tenemos otro esto esto está casi todo, hay una misión secundaria no más están estas cuatro misiones, cinco seis 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 acá dos acá los experimentos de Jacob nos lleva y se apodera de nosotros nos habla no te va a gustar lo que viene ahora ¿crees que eso me asusta después de lo que he pasado? jajaja levantate es para que no me hables así que ni se te ocurra levantarme el tonito porque como te salió te puedo romper todo también nunca salgas de casa sin tu arma el exterior no es seguro justo a quien estaba buscando ehhh bueno esto no tiene más misiones me siento mal por esos pobres lobos anda que no los ha puteado Jacob ¿qué clase de monstruo le hace eso a un animal? a las personas lo puedo entender porque toman sus propias decisiones y son capaces de hacer el mal pero los animales son completamente inocentes estoy de acuerdo no me caía me caías mal al principio quiero que lo sigas me vendría bien tu ayuda bueno vamos a dejar el capítulo por acá lamento mucho que sea tan largo y me siento culpable quiero que lo sepan no me siento bien y hay que investigar un poquito a ver cómo sigue esto porque nos dijo punto de resistencia 3 misiones completadas 45 de 52 a este y este 18 de 41 misiones completadas especialistas reclutados 18 de 41 nos faltan nos faltan misiones lo más probable es que mañana o cuando estén viendo este video a las horas vaya a hacer un directo completando todas las misiones o mejor dicho despejando todo esto capaz que las prisiones las prisiones las prisiones las misiones principales las hago en video igual así que tranquilos misiones secundarias las hago detrás de cámara y veo porque está marcado acá yo marqué sin querer veo grabo por las dudas si es algo interesante lo subo y si no bueno cosas que pasan no me dan ninguna pista donde puedo encontrar el desgraciado este así que no sé vamos a ver vamos a ver cómo lo soluciono así que muchas gracias a todos matamos a uno más a jacob así que nosotros nos vamos a encontrar en el próximo video para tutoriales.com y como siempre digo no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau espero que revientes a un santito y no a mí si me vendría bien tu ayuda nos falta mano de obra a eso es una bomba la próxima a a a a a a a a a